Hola mis amores, ¿cómo estáis? Hoy estoy otro día más por aquí para traeros un vídeo de preguntas y respuestas ya que bueno, cuando llegué a los 3.000 subí una foto a Instagram diciendo esto, que queríais que hiciera para el especial 3.000 y me dijisteis que queríais pues eso, que contestara ciertas preguntas, entonces dije pues mira en vez de hacer un vídeo contestando solamente a una pregunta contando una cosa solo, voy a contestar, voy a hacer un vídeo contestando a muchas preguntas que me hagáis como ya hice uno hace un mes o dos, pues ahora vuelvo a hacer otro, y bueno hay algunas preguntas que son repetidas, entonces esas no las voy a contestar, porque si queréis saberlas están en el vídeo anterior que hice, que hará un mes o así, de questions and answers y las podéis ver ahí, entonces pues eso, voy a decir el nombre de quien me ha preguntado cada cosa y a contestarlas así que empezamos bueno, antes de empezar quería decir una cosita y es que ayer subí una foto que que bueno no para que decir más de una cosa que quiero hacer de comida, de receta y bueno me gustaría de verdad muchísimo las que no la hayáis visto que os paséis por mi Instagram para ver esa foto es una cosa relacionada con la pizza de verdad, en serio tiene una pinta increíble y quería, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer me entro un antojo y lo voy a hacer entonces lo que quería preguntaros es que si queréis que os grabe el como hacer esa receta entonces dejádmelo por aquí abajo o en la misma foto de Instagram ya os digo os dejo aquí mi Instagram para que vayáis directamente y podáis ver la foto en serio cuando lo vi el cielo hizo así se me abrió el cielo y dije tengo que probar esto pero bueno vamos a lo esencial que es a contestar las preguntas y bueno esta es la foto que subí he tenido 40 comentarios y bueno empecemos alicia.fgc o sea zaragoza punto 16 me pregunta ¿qué tipo de música escuchas? pues yo suelo escuchar la música de los 40 principales todo ese tipo de música me encanta lo que es el pop bueno Carmen Japilonga me pregunta ¿tienes pensado irte pronto de casa? ¿dónde vivirías? a ver como pensado pensado lo tengo otra cosa es que puedo hacerlo ¿sabes? o sea yo me gustaría irme ya de mi casa pues a vivir fuera la verdad es que me gustaría alquilar un pisito ahí en Alicante donde estoy estudiando y eso pero por ahora no se puede económicamente pero lo que sí que tengo pensado es que cuando acabe la carrera y tengo un trabajo pues irme de lo antes posible porque mi madre le tiene fobia increíble a todos los animales y yo desde que era una desde que tengo memoria deseo con todas mis ganas tener un perrito entonces os lo aseguro que una de las razones por las que me quiero ir de casa es simplemente por poder tener mascota por poder tener un perro y Mahor 00 dice si tuvieras si tu vida estuviera escrita en un libro leerías el final un beso guapa desde Madrid pues yo creo que sí es que no lo sé en verdad es muy relativo yo es que soy muy de estoy leyendo un libro y tengo la intriga y miro la última hoja para ver qué pasa pero es que no lo sé sinceramente o sea yo creo que sí simplemente por la intriga de saber qué pasará y todo eso yo creo que sí que lo leería Irene Barra Bajasali me pregunta ¿cómo vas en Magisterio Infantil? ¿de dónde sacas tiempo para estar con Oscar? bueno pues la verdad es que este año lo estoy llevando un poquito peor que el año pasado por varias cosas por las asignaturas que las asignaturas este año están siendo un poquito más fuertes más complicadas tengo de momento este cuatrimestre tengo cuatro asignaturas dos son de dificultades del desarrollo o sea de niños con problemas y bueno a ver no es que no me guste ese tipo de asignaturas lo que no me gusta es la caña que nos han dado con esas asignaturas ya que estamos lunes, miércoles y viernes todo el santo día con esas esas asignaturas entonces esos días se me hacen muy 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 pesados y pero bueno es lo que hay luego tengo aritmética y aulas digitales que la verdad es que esas tus asignaturas súper bien aulas digitales ya sabía que me iba a encantar y aritmética pensaba que no pero la verdad es que me está yendo bien así que bien y otra cosa que también llevo un poquito mal es como ha dicho de dónde sacas tiempo para ver a Oscar porque ahora tengo el horario por la tarde voy de 5 a 9 a la universidad y mi novio tiene horario por la mañana entonces no coincidimos y la mayoría de días ya no nos podemos ver porque antes el año pasado sí que nos veíamos todos los días y este año pues si algún día por lo que sé salgo un poquito antes pues sí que se viene a mi casa o aunque no salga antes si llego aquí a mi casa a las 10 pues se viene un ratito hasta las 11 11 y media o así y nos vemos a lo mejor una o dos veces entre semana depende por ejemplo hoy me voy con el coche y al irme con el coche tengo más o sea llego antes aquí entonces pues me pasaré por su pueblo me pasaré por su casa un platico a verle y eso pero luego el fin de semana sí que la aprovechamos al tope Marta Per me dice recomendaciones para las que vayamos a empezar esa misma carrera en la universidad gracias guapa bueno pues la verdad es que las recomendaciones que os puedo dar simplemente es que la disfrutéis porque es una carrera la verdad que es genial y que se aprende muchísimo hay asignaturas obviamente que son más pesadas que otras como ya he dicho antes luego también es una carrera que tienes que sacar tiempo mucho tiempo para hacer trabajos entonces normalmente los primeros días os dicen de hacer grupos para hacer los trabajos son trabajos que la mayoría no se pueden hacer por vía Skype o por ordenador o tal tenéis que quedar entonces os recomiendo que si podéis hacerlo los grupos de trabajo por o sea la gente que viva más cerca de ti pues mejor te será más fácil de quedar y bueno la verdad es que no se me ocurren más cosillas para decirte que yo hice un vídeo ya de mi carrera de la experiencia que tuve en la universidad está de los primeros 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 en la calidad y en todo así que si quieres verlo mira te lo dejo por aquí vale pinchas aquí y ves un poquito lo que voy contando Gloria Barabaja MJ22 que es una amor de chica o sea en serio muchísimas gracias por todo tu apoyo aproximadamente a cuantos suscriptores te gustaría llegar estás satisfecha con lo que haces cuando termines la carrera seguirás con el mundo de youtube un besazo ya sabes lo mucho que te admiro bueno lo de los suscriptores la verdad es que no tengo una fecha al límite la verdad es que cuantos más obviamente mejor ahora de momento estoy súper a gusto como estoy obviamente quiero seguir creciendo quiero que seamos cada vez más pero es eso que no tengo quiero llegar a 30.000 quiero llegar a 100.000 pues no no hace falta o sea simplemente pues como vaya surgiendo estás satisfecha con lo que haces sí la verdad es que me gusta un montón se me cae muy bien sí estoy satisfecha con lo que hago me gusta lo que hago a lo mejor me gustaría mejorar algunas cosas de calidad en los vídeos y todo eso pero bueno la cámara ya la tengo lo que me falta es la iluminación estoy grabando con luz natural y cuando termines la carrera seguirás con el mundo de Youtube pues yo la verdad es que sí que me gustaría muchísimo seguir hasta donde pueda vale lo siento por el cambio de camisita pero he tenido un calor que me está basando Jennifer B.G. pregunta hola guapa ya queda poco para tu operación ¿estás nerviosa? ¿cuánto tiempo la llevas esperando? nos contarás qué tal y esas cositas para las que no lo sepáis me voy a operar de la mandíbula es una operación maxilofacial bastante complicadilla y la operación es el 1 de diciembre entonces obviamente estoy súper súper nerviosa pero bueno yo lo que intento es no pensarlo mucho porque si lo pienso me rayo mucho la cabeza pienso en todo lo que puede pasar y no quiero no quiero pues lo que pase pasará ya está decidido y sí que llevo muchísimo tiempo esperándola desde los 8 años desde los 8 años que me dijeron que esto solamente se solucionaría con operación llevaba esperando tener los 18 años para poder meterme en el preoperatorio y después la operación porque solamente se puede hacer cuando se deja de crecer entonces llevaba muchísimo esperándola y bueno o sea desde septiembre del año pasado con el aparato y pues gracias a Dios no me ha tardado mucho un año y medio que me operan el 1 de diciembre y esperemos que todo vaya bien y bueno si queréis que es hago un vídeo explicándoos todo lo que va siendo mi preoperatorio y en lo que va a consistir la operación dejármelo también por aquí abajo que yo encantada lo que sí que voy a hacer es un vídeo después de el antes y el después para que veáis la diferencia y contaros mi experiencia RuthSmile95 me dice ¿alguna vez has visitado las Islas Canarias? en ese caso ¿cuál? ¿te gustaría ir? a la mía porfis jaja a Gran Canaria sigue así que estás llegando muy lejos pues no nunca he ido pero la verdad es que sí que me encantaría ir de hecho mi querida amiga Sheila Ortiz es de allí de Gran Canaria también creo entonces ya le dije que en cuanto pudiera lo más seguro que iría a verla así que no lo he hablado con ella pero a lo mejor hacemos las dos una queda allí una vez para allá ¿quién sabe? Lolo Serrato me pregunta ¿tienes un pie más largo que otro? creo que no a ver ah pues sí tengo el derecho más largo jajaja Paula PKL dice ¿qué es lo que más te gusta del momento? pues lo que más me gusta del momento es lo feliz que estoy con mi novio y lo contenta que estoy con él lo feliz que me hace me hace feliz lo que estoy estudiando pensar que dentro de unos añitos estaré trabajando en lo que realmente me gusta me hace muy feliz lo que estoy haciendo en Youtube ya que todo el apoyo que me da y lo que me gusta hacerlo y lo que me transmitís y todo 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 lo que me decís todo vuestro apoyo me hace increíblemente feliz o sea nunca pensaré o sea nunca hubiera pensado que llegaría esto y me hacen feliz mis amigas me hacen feliz muchísimas cosas si te diera una oportunidad de viajar a algún lado con tu chico ¿qué sitio elegirías? pues a los dos nos hace muchísima ilusión viajar a Italia es un país que nos encanta pero también París y Nueva York Aida Patrón dice ¿estás orgullosa de ser como eres? la verdad es que sí no cambiaría prácticamente nada Lieta me dice ¿cuántos años tienes? 19 ¿te gustan los champiñones? a veces solamente en la pasta y en o sea en la pasta carbonara y en la pizza ¿haco una matata? sí de 1 al 10 ¿cuánto me quieres? 925 ¿cuántos años hace que nos conocimos? si 6 o 7 creo que más 6 que 7 pero ahora mismo 7 posdata sé que soy una pesada de mierda pero hacía tiempo que nada va por saco admito visitas así que puedes venir pronto tranquila que iré prontito Andrea barra baja tlt un dos tres dice ¿a qué hora te acuestas por la noche? pues me suelo acostar sobre las 12 si no hacen Gran Hermano que si hacen Gran Hermano me gustan las dos pero me suelo acostar sobre las 12 o así y después me quedo una o dos horitas ahí con el móvil chiqui chiqui mi K2 me lo voy a preguntar ¿cuál es tu lugar favorito? mi lugar favorito la verdad es que es una cala que hay en en Cabo de Huertas las que viven por aquí por Alicante o San Juan sabrán dónde es es una cala que es preciosa en serio o sea de días preciosa pero por la noche es súper súper bonita es una cala así de rocas pero que entre roca y roca hay como una especie de playita individual o sea es como para ir con tus amigos y hacer una especie de pícnica ahí a la luz de la luna la verdad es que está súper súper bien y también para ir con la pareja así en plan velada romántica escena romántica está genial y no hay casi nunca hay mucha gente Natalia Almendra te dirías a vivir a otra ciudad saludos desde Chile sí me iría a vivir a la ciudad de hecho quiero irme a vivir a Alicante que bueno tampoco es que esté muy lejos pero me gustaría irme también me gusta Madrid me gusta Barcelona me gusta fuera de España me iría a Londres me iría a Nueva York me iría a un montón de sitios llevas gafas de ver y si es así ¿cuáles son? saludos desde Asturias son unas gafas pues las típicas estas así cuadraditas tipo hipster son negras así con la patilla blanca y son de Armani ¿tienes mascotas? no ¿canales favoritos? pues mis canales favoritos últimamente Mermise me encanta de verdad o sea es que es la chica con la que más me identifico y que más me gusta porque es que veo sus vídeos y os lo juro me alegra en el día o sea es ver que ha subido un vídeo y yo ya soy feliz o sea no necesito nada más de verdad o sea me parece genial genial lo que hace como lo hace su forma de ser me encanta luego también me encanta Marsita03 ya os lo he dicho mil veces Marta Rionbau Rebeca Terán y serie de televisión favorita The Walking Dead y es que empieza la quinta temporada el lunes que viene estoy súper súper emocionada y unas ganas de ver qué pasa en términos Alicia Zaragoza16 si tuvieras que hacer una cosa durante 24 horas ¿cuál sería? pues dormir sin duda bueno espero que os haya gustado este vídeo que le deis a me gusta si os gusta este tipo de vídeo y no olvidéis en comentar y en decirme eso si queréis que haga la receta esa que os he dicho y si queréis que os cuente la experiencia con mi operación o sea lo que me van a hacer y todo eso y no olvidéis pasaros por mis redes sociales que como siempre os las dejo por aquí abajo un besito muy fuerte a todas y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo